Hola chicos como estan sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y si chicos como lo vieron en el titulo del dia de hoy venimos a ver todos los items que van a estar viniendo para pascua les voy a explicar en este video cuales van a ser gratis y cuales van a estar llegando en evento web primero que te voy antes de empezar este video me gustaría que me apoyaran con su epicola y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto seria de muchisima ayuda para mi tambien obviamente recomendarles la pagina que esta en la descripcion del video que esta pagina les dará consejos, novedades, noticias y mucho mas sobre freefire pasen por la descripcion del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego aparte de esto chicos tambien les traigo una noticia muy espectacular y es que este video es una colaboracion con un compañero que les va a estar explicando obviamente todo esto relacionado sobre pascua espero disfruten el video ya saben que si lo disfrutan apoyar con su epicola y compartir el video suscribiéndose en el canal activando la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo proximamente freefire ah caray eso si me interesa eh y bueno pues amigos antes que todo quiero agradecerle al youtuber 7tatax que pues gracias a el vamos a poder mostrarles todas estas recompensas del evento de pascua que estaria llegando para nuestra region y que por cierto no estaria llegando en el transcurso de esta semana ni mucho menos en el transcurso del mes de marzo bueno menciono esto ya que para las personas que aun no tienen conocimiento pues en el transcurso del mes de marzo se estaria desarrollando la colaboracion de Garena Free Fire con el anime Shingeki no Kyojin que por cierto esto ya esta 100% confirmado sin embargo basandonos en los eventos pasados de pascua que estuvieron llegando para nuestra region pues efectivamente estuvieron llegando a inicios del mes de abril asi que pues podria confirmarles de que efectivamente este evento de pascua estaria llegando a inicios del mes de abril y bueno como pueden ver por aqui tenemos lo que seria este banner que estaria llegando dentro de este evento de pascua que por cierto pues no se ve nada mal y por cierto tambien tenemos lo que seria este perfil con la tematica al evento de pascua que estaria desarrollandose para nuestra region de igual manera tambien tenemos lo que seria este casco de conejo que por cierto la verdad esta demasiado bueno y que por cierto si no me equivoco este nombre traducido a nuestro idioma diria DJ Conejo si no me estoy equivocando y por cierto para las personas que se preguntan si este skin de casco se podria estar equipando tanto en un personaje femenino como en un personaje masculino pues si efectivamente se va a poder equipar en ambos personajes como lo pueden visualizar en este momento por otro lado tambien tenemos lo que seria esta cajita con temática al evento de pascua que por cierto hasta el momento que me encuentro grabando este video no se tiene informacion exacta de que es lo que estaria conteniendo sin embargo tambien estaria llegando para nuestra region por otro lado tambien tenemos lo que seria esta nueva skin de paracaidas con temática al evento de pascua que por cierto esto ha sido recientemente implementado y de igual manera tambien tenemos lo que seria este otro casquito que tambien estaria llegando para nuestra region y que por cierto efectivamente se podria estar equipando tanto para un personaje masculino como para un personaje femenino sin embargo hasta el momento no podria confirmarles si esto seria totalmente gratis o estaria formando parte de un evento de recarga o tal vez parte de un evento web sin embargo por otro lado tambien tenemos lo que seria esta otra skin totalmente reciclable que por cierto pues efectivamente este skin ya llego para nuestra region anteriormente simplemente pues en esta ocasión Garena Free Fire le ha cambiado los colores ya que como les acabo de mencionar este skin ya ha llegado anteriormente para nuestra region y por cierto este skin seria una colaboracion con CR7 que lamentablemente en el evento operacion crono pues Garena Free Fire no nos estuvo trayendo lo que seria este skin del conejo cósmico sin embargo al parecer pues Garena Free Fire para este evento de pascua nos estaria implementando lo que seria este skin que por cierto si no me equivoco podria estar siendo totalmente gratis ya que como les acabo de mencionar es un skin totalmente reciclable asi que no creo que lo vaya a estar implementando dentro de un evento web por otro lado tambien tenemos lo que seria esta skin de tabla que por cierto esta demasiado buena y si no me equivoco podria estar llegando dentro de un evento de recarga o podria ser un premio totalmente gratis por otro lado tambien tenemos lo que seria este skin del carro azul que por cierto el skin esta demasiado buena y tambien podria estar formando parte de un evento de recarga sin embargo no se descarta de que podria ser totalmente gratis ya que como todos bien saben dentro del evento operacion crono que ya habia llegado para nuestra region nos estuvieron regalando lo que seria el skin de la motocicleta crono que por cierto efectivamente como les estoy mencionando no se descarta de que tambien podria ser este uno de los premios totalmente gratuitos de este evento de pascua que estaria llegando para nuestra region sin embargo tambien podria ser implementado dentro de un evento web por otro lado tambien tenemos lo que seria este skin femenina que por cierto esto si podria estar casi 100% confirmado de que seria la skin principal gratuita de este evento que por cierto como todos bien saben dentro de los eventos globales que Garena Free Fire nos suele implementar siempre nos suele regalar lo que seria ya sea una skin femenina o ya sea una skin masculina sin embargo hasta el momento pues Garena Free Fire siempre nos ha solido implementar lo que seria skin femenina totalmente gratuitas asi que no se descarta de que esta skin femenina tambien sea totalmente gratis que por cierto la skin masculina dudo que vaya a ser totalmente gratis ya que la skin masculina esta demasiado buena y por cierto ya voy a pasar a mostrarle lo que seria la skin masculina sin embargo como les estoy mencionando esta skin femenina formaria parte de uno de los premios totalmente gratis de igual manera por aqui tenemos lo que seria este skin de mochila que por cierto la skin esta demasiado buena y si no me equivoco es una skin totalmente reciclable no se ustedes diganme en los comentarios si esta skin ya la tenemos dentro del juego ya que en este momento no recuerdo bien si este skin pues ya ha llegado para nuestra región sin embargo creo que esto ya llego simplemente le han cambiado los colores o creo que me estoy equivocando dejenme en los comentarios si realmente es un skin totalmente reciclable por otro lado tambien tenemos lo que seria este skin de caja de muerte o caja de look como le quieran llamar ustedes que por cierto formaria parte de un evento de recarga o tal vez tambien podria formar parte de un premio totalmente gratuito sin embargo por aqui tambien nos estan mostrando lo que seria la nueva M14 con temática al evento de pascua que por cierto en el momento que me encuentro grabando este video no tengo informacion exacta de cuales serian los atributos oficiales para nuestra región sin embargo esta seria una de las skins que tambien estarian llegando para nuestra región que por cierto no se descarta de que posiblemente Garena Free Fire lo podria estar implementando dentro de la look royal de armas sin embargo por aqui tambien tenemos lo que seria esta otra skin de la parafal que tampoco no tengo informacion de cuales serian los atributos oficiales para nuestra región sin embargo no se descarta de que una de estas dos skins podrian formar parte de la look royal de armas bueno finalmente por aqui tenemos lo que seria la skin principal de este evento que seria esta skin masculina que la verdad pues esta demasiado buena y que por cierto en mi opinion personal no creo que Garena Free Fire este regalando lo que seria este skin ya que como pueden visualizar en este momento pues la skin esta demasiado buena como para que pues Garena Free Fire le este regalando asi que lo mas probable es que Garena Free Fire nos este implementando un evento we para poder obtener este skin masculina que la verdad esta demasiado buena y que por cierto en mi opinion personal creo que estaria llegando dentro de una ruleta magica o tal vez podria estar siendo implementada dentro de algun otro evento we y bueno pues amigos estos serian algunos de los items o bueno de las recompensas que estaria llegando dentro del evento de pascua que estaria llegando para nuestra region y que por cierto se estaria desarrollando en el transcurso del mes de abril ah caray eso si me interesa eh ah y por cierto amigos por otro lado tambien tenemos por aqui lo que seria este acceso anticipado de este nuevo evento we que podria estar llegando para nuestra region y por cierto menciono que podria estar llegando para nuestra region ya que hace unos dias habiamos tenido lo que seria el acceso anticipado de este nuevo evento we que estaria llegando para nuestra region sin embargo en el momento que me encuentro grabando este video lamentablemente Garena Free Fire ha cerrado lo que seria el acceso anticipado o podria haber cancelado lo que seria este evento we que estaria llegando para nuestra region cabe resaltar que posiblemente se estaria desarrollando este evento we ya que como les acabo de mencionar ya teniamos lo que seria este acceso anticipado para nuestra region sin embargo en este momento se encuentra cerrado lo que seria este evento que por cierto para las personas que aun no recuerden como es que estaria llegando este evento o bueno como es que estaria funcionando este evento pues este evento estaria funcionando de la siguiente manera en la cual tendriamos lo que seria el giro basico que por cierto tendria un costo de 40 diamantes y lo que seria el giro premium que por cierto el giro premium si no me equivoco tendria un precio de 240 diamantes y por cierto tambien tendriamos lo que seria la gema de la suerte que funcionaria para poder darnos mas probabilidades ya sea en el giro basico o ya sea en el giro premium y bueno practicamente de esa manera estaria funcionando lo que seria este nuevo evento we que posiblemente estaria llegando para nuestra region y que por cierto esto no esta 100% confirmado ya que como les acabo de mencionar la arena free fire ha cerrado lo que seria este evento o probablemente lo ha cancelado para nuestra region y bueno pues amigos esos serian todos los items que estarian llegando dentro del evento de pascua que estaria llegando a inicio del mes de abril y por cierto por ahi tambien les acabo de mostrar lo que seria el evento we que posiblemente tambien podria estar llegando para nuestra region asi que si les gusto el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like